Desde el 9 de mayo de 2023, la 65ª Brigada Mecanizada de los Grupos de Asalto de las Fuerzas Armadas de Ucrania trataron de romper las defensas del 91º Regimiento de las Fuerzas Armadas de Rusia en la región de Orehov. Estos ataques se han limitado al área de contacto entre ambas fuerzas, y apenas han avanzado sobre un frente líquido, es decir, un lugar en el que las líneas están intercaladas por vacíos. Aún así, no llegan a la primera línea defensiva rusa. Formaciones ucranianas concentraron sus esfuerzos específicamente en un área, enviando reservas para avanzar en dirección a Robotine, locación que marca la primera línea sólida de vanguardia rusa. Debido a la presión, las tropas rusas se retiraron con el objetivo de que la artillería y la aviación trabajasen contra las formaciones ucranianas. Hacia la mañana, las formaciones ucranianas reanudaron los ataques a Robotine, mediante el asalto de un grupo blindado con tanques Leopard 2 y vehículos de combate de infantería Bradley. El ataque finalmente fue repelido con el asalto de un Leopard 2A4 destruido y 3-2-4 inmovilizados, prácticamente un pelotón, además de 9 M2A2 Bradley. El líder del grupo asignado a esta zona, Vladimir Rogov, asegura que los ucranianos no podrán superar su línea, y ya ha hecho hincapié en sus exitosas defensas contra material occidental. Rogov dijo lo siguiente, Un grupo de tanques de militantes de las Fuerzas Armadas de Ucrania pasó a la ofensiva en la sección Orekovsky, del frente de Zaporilla. Hay una batalla de alta intensidad en este momento. El enemigo está disparando continuamente desde la artillería y los tanques a nuestras posiciones, tratando de arrasarlas. Según Rogov, la columna blindada ucraniana estaba avanzando cuando la sortillería disparó, entorpeciendo el avance, y al poco tiempo, misiles y helicópteros intervinieron para finalmente repelear el ataque de la Guardia de Avance. Yuri Podolioca agregó, La ofensiva de los puños blindados atascó. El enemigo perdió docenas de piezas de equipo en un intento de suprimir las posiciones de tiro rusas y llevar la infantería a la línea del frente. En condiciones de denso fuego de artillería, los vehículos blindados de las Fuerzas Armadas de Ucrania se ven obligados a estirarse en columnas y moverse a lo largo de las carreteras en un intento de pasar entre los campos de minas. Al culminar el ataque, uno de los Leopards se ve totalmente incapacitado, mientras los demás se les ven dañados o noqueados a lo largo de la carretera por la cual transitaban. Al mismo tiempo, se ven varios Bratils destruidos por la respuesta rusa. Los rusos afirman que toda la columna fue destruida, aunque los propios ucranianos han dicho que de todos los Leopards usados en el avance, solo uno fue totalmente destruido. Los demás están dañados, pero se pueden devolver al servicio activo. Aún así, su destrucción no resultó una sorpresa. Para quienes nos siguen desde poco antes o después del anuncio del envío de estos tanques, en varias ocasiones e incluso en diferentes canales, hemos afirmado que eso tarde o temprano pasaría. No existe tal cosa como un tanque indestructible, por más que un país se alarde de ello. Describimos cómo el Leopards 2A4 está muy lejos para afrontar un escenario así, e incluso mencionamos los problemas logísticos que pueden tenerse Alemania u otros países, no apoyan con su mantenimiento y reabastecimiento. Más recientemente, también se confirmó el daño a los Leopards 2A6 ucranianos. Estos modelos son uno de los más modernos de Alemania, y los cuales se volvieron populares hacia finales de enero, cuando los alemanes confirmaron el envío de un lote de 14 de estos tanques a Ucrania. Una diferencia muy notable entre el A4 y el A6, además de los componentes mejorados, es que este último es considerado por Alemania como su primer tanque diseñado para liberar una guerra de alta intensidad. ¿Y qué clase de guerra es esta? Un conflicto de alta intensidad es todo aquel en donde vemos una alta movilización de material y manos de obra de igual o similar capacidad. También se agregan otros aspectos como que sus confrontaciones dejan miles de bajas o que hay capacidad nuclear de por medio. Algo que se ve y se desarrolla en Ucrania. El 2A6 implementa varias tecnologías y conceptos que le deberían permitir sobrevivar a un escenario como el de Ucrania, como un nuevo blindaje para la torreta, sistemas electrónicos y claro, un nuevo cañón. Pero Alemania nunca contempló que sus tanques se usaran en un terreno como ese, siendo más un tanque de clase hogareño, como el Merkava israelí. Eso se debe a que el Leopard 2, desde su concepción en la década de los 70, se diseñó para afrontar las fuerzas de la URSS en terreno OTAN y sobre todo en suelo nacional, pero no más allá de la frontera aliada. En cuanto al evento en sí, condiciones de denso fuego a la artillería, los equipos ucranianos se vieron obligados a estirarse en columnas y moverse a lo largo de las carreteras en un intento de pasar entre los campos de minas, lo que, a falta de fuego contra batería y apoyo aéreo, puso al avance ucraniano a tiro de pato. Los Leopard se encontraban avanzando sobre una carretera cuando se adentraron en un campo minado que los inmovilizó de forma inmediata. Rápidamente atrajo a la atención de los rusos, quienes comenzaron a bombardearlos con fuego artillero y se dice que algunos helicópteros se unieron al ataque. También se involucró un equipo antitanque ruso quien disparó una TGM Kornet contra uno de estos tanques, destruyéndolo inmediatamente. Un segundo Leopard en su maniobra por escapar se detuvo y fue abandonado por su tripulación. Otros dos más fueron inmovilizados. Justo al ejemplar abandonado se encuentran varios Bradley, aproximadamente entre 8 o 9, que yacen destruidos. Es sorprendente ver su disposición tan cercana, lo cual resulta contradictorio y ha despertado nuestra curiosidad. En el caso de los vehículos, es importante mantener la distancia, ya que un ataque enemigo, tanto directo como indirecto, puede poner en riesgo a las unidades cercanas e incluso destruirlas instantáneamente. El Bradley anterior que luce por detrás del Leopard parece como se hubiese buscado una oportunidad para unirlo a un cable de arrastre y sacarlo del lugar, con el objetivo de recuperar al ejemplar. Las unidades laterales están informadas en escalón. Esto es usado para otorgar fuego de cobertura en distintos niveles contra objetivos múltiples, por lo que pudieron haberse formado de esa manera para cubrir la tarea de los Bradley que trataban de sacar el tanque del lugar. Hay quienes aseguran que los Leopard se encontraban en plena avanzada, entraron en pánico e intentaron salir de la zona sin mucho éxito, de allí el desorden de la formación. Sumado a este evento, el 11 de junio, Ucrania perdió otros dos Leopards 2 a 6 durante una nueva operación con dirección a Orekoporotin. De acuerdo con varios medios, los ucranianos se abalanzaron nuevamente contra las posiciones rusas en la dirección que han estado asaltando desde hace ya poco más de tres días, ya que los altos malos ucranianos han expresado que tienen la esperanza de comprometer la defensa rusa de la zona con esas pequeñas operaciones para que una movilización más grande pueda quebrantarlas. Durante el avance de la artillería rusa junto a la aviación actuó en conjunto para entorpezar el avance con gran éxito. También participaron drones que fueron capaces de frenar a los Leopard 2 a 6 que se encontraban comandando el avance. Aunque se afirma que la mayor parte del equipo fue destruido por helicópteros de la 22ª Guardia de Sukhov, que forma parte de la Brigada de Fuerzas Especiales de Rusia, la 42ª División de Fusileros Motorizados también se acredita una parte de las pérdidas blindadas ucranianas. La misma división asegura que participaron cerca de 100 vehículos ucranianos incluyendo varios M113 y Max Pro, de los cuales lograron destruir entre 2 a 3 Leopard 2 a 6. Hay quienes afirma son en realidad 2 a 4 y otros que fueron pérdidas combinadas, 2 Leopard 2R, al menos un Bradley y varios equipos menores. Debido a la intensidad de las respuestas rusas, los británicos aconsejaron que no usaran más esos equipos en primera línea, especialmente su Challenger, con los cuales han emitido una orden de que no sean desplegados en conjunto con las columnas blindadas que tratan de romper la primera línea defensiva rusa. Es imposible que una ofensiva o asalto tenga éxito sin apoyo aéreo, ya que da ventana abierta para que la aviación enemiga ataque y dé información de reconocimiento para la artillería. Como se dijo, fue una cacería de patos y un fracaso. Además, resulta curioso, su formación blindada para el avance se caracterizó por ser prácticamente lineal, una táctica que ha dejado claros precedentes de inefectividad en el campo de batalla ucraniano. Bajo esta misma configuración, numerosos convoyes rusos anteriores fueron destruidos en etapa temprana de la guerra. Igualmente, un error similar ocurrió en Buledar. Esto muestra a los ansiosos que san los ucranianos por usar sus armas recién proporcionadas, pero no tienen exactamente experiencia con el manejo de vehículos usando tácticas adecuadas. Incluso, en Polonia, uno o dos Leopard fueron dañados. También queda la duda sobre el por qué los ucranianos no lanzaron equipo soviético en una misión que enfrentaba tanto riesgo. La idea de este tipo de ataques es usar el equipo de menor categoría, para que el de mejor categoría entre después. Es decir, usar carne de cañón. Pero aquí la carne de cañón eran Leopards, y equipo de primera suministrado por Occidente, lo que realmente muestra un amargo panorama. Es probable que el equipo de origen soviético se está acabando, y pareciera que se van a llegar a unos límites por la propia lógica de la escasez y el agotamiento. ¡Gracias!